Hola mis amigos residentes y residentas, listos para las emociones del día de hoy, claro, porque estamos a punto de comenzar nuestra lista de popularidad y esta lista viene recargada en esta semana, así que comenzamos Residentes, actualmente y dentro de la gira de prófugos del anexo, es muy común ver a Julián Álvarez echarse unos cuantos drinks en el escenario Obviamente con Alfredo Olivas, pero sabías que Julián durante su juventud en Chiapas y aun cuando llega con la banda MS no tomaba ni una sola copita de vida, más ni una cerveza Se vino a descomponer ahora en sus giras como solista y más en este concepto de prófugos del anexo, en la posición número 5, regalo de Dios, Julián Álvarez Número 5 Bienvenidos a nuestro cetómetro, les digo y les comento que como una canción te puede cambiar la vida, fue justo lo que le pasó a Octavio Cuadras quien terminando un juego, pues amigos, empezó a sacar unos acordes jugando y les gustó a todos los que estaban presentes Y bueno, sobre la marcha, en 15 minutos, compuso la rola de Blin Blin, que sin duda le cambió la vida para siempre al carismático Octavio Cuadras En la posición número 4, ando free, el mismísimo Octavio, pero con doble cara Número 4 Ya ando free, como dijo mi amiga Carol G Que bueno que esto ya llegó a su fin, la neta me gusta más Bienvenidos al cetómetro, oigan, Julio Aro es la más reciente adquisición de La Arrolladora quien nos confesó que antes de ser el nuevo vocalista, era un super fan de la banda y que su incursión fue por un palomazo que se aventó en donde estaba gente de la oficina y pues que le echan el ojo y en menos que se los cuento, recibe la invitación para ser parte de La Arrolladora ¿Cómo la ven? A eso le digo yo, estar en el momento correcto con las personas correctas y con la canción correcta Posición número 3, valió la pena equivocarme, La Arrolladora y Grupo Firme, señoras y señores Número 3 Continuamos con nuestra lista de popularidad y bueno la canción que les hace sentir más orgullosos a los vocalistas de la banda MS sin duda son El color de tus ojos para Alan y Mi mayor anhelo para Walo debido a que son canciones que disfrutan muchísimo en el escenario y debido a que la gente ni siquiera los deja cantar los gritos son tan grandes que bueno, son increíbles Tu perfume, ocupando la posición número 2 en esta semana del cetómetro Número 2 Y ahora sí prepárense residentes y residentas porque aquí llega la canción que ocupa el primerísimo lugar La polémica no termina para Cristian y hace unos días anuncia que iba a tener un concierto o que va a tener un concierto en Argentina y una vez que lo anuncia, hombre se le dejaron venir los comentarios especialmente de la gente de ese país y la verdad es que Cristian se está arriesgando a un boicot y no vaya a ser que le cancelen el evento pero tú que opinas, que se haga o que no se haga el evento Señoras y señores, ocupando la posición número 1, cabrón y medio Cristian Nodal Número 1 Muy bien residentes, llega el momento de despedirnos Gracias de todo corazón por habernos acompañado el día de hoy aquí en nuestra lista de popularidad a nombre de todo el staff que conforma la producción del cetómetro Soy el tigre Toño Molina Bendiciones mil, besitos, abrazos y muchos apapachos Hasta la próxima CETÓMETRO